Yo tuve el gran privilegio de participar en un taller de Gabo, de cómo contar un cuento. Y él es una figura muy importante para mí. Y venir a Colombia por primera vez fue algo, no sé, importante para mí, para conocer este país. Y por medio de participar en este proceso, puedo ver que realmente Colombia es un país lleno de bastantes historias, importantes, picarescas, no sé. Yo sé que a Gabo no le gustaba usar las palabras realismo mágico, ¿verdad? Pero la verdad es que hay muchas historias aquí que hemos visto que si tú la escribes como ficción, la gente dice, ah, te pasaste. Pero son cosas que son reales. No, realmente me divertía mucho leer todas estas historias, entonces poder conocer este país por medio de todos estos puntos de vista y conocer que cada esquinita de este pueblo tiene una historia diferente, una cultura diferente, un punto de vista diferente. O sea, muchas veces los concursantes hablan sobre una historia, una situación, un tema, pero entonces al final lo que no queda muy claro es que, bueno, cómo se va a contar esta historia. O sea, tú como director, como realizador, cómo vas a contar este cuento de una manera interesante para llenar 70 minutos. O sea, qué es lo que vamos a ver cuando la primera imagen que tú ves en la pantalla, qué va a hacer, a dónde te va a llevar, o sea, cómo vas a introducir el personaje de tu película y entonces cómo lo vas a seguir y... Y, ¿sabes? Eso faltó en muchos de los proyectos que nosotros vimos. El tratamiento no es un tesis. Un tratamiento es como si estuviera escribiendo un guion de ficción, pero en este caso es con personajes y situaciones reales. Tú tienes que imaginarte que, no sé, estás entre amigos y le estás haciendo un cuento, no que estás preparando un ensayo para un maestro. O sea, eso es algo que en la sección de tratamiento, o sea, es algo que se notó mucho, es que la gente estaba escribiendo de una manera académica, teórica, intelectual, en vez de escribiendo de una manera narrativa. Y entonces lo que vimos es que cuando los concursantes los conocimos en vivo, muchos de ellos sí supieron cómo contarnos un cuento, pero a veces eso no se vio en el tratamiento. Yo creo que una de las fortalezas es que lo que se siente es una gran pasión para los proyectos, o sea, que la gente que está proponiendo estos proyectos realmente no son cosas que, ah, voy a entregar este proyecto, realmente se sienten muy conmovidos con los proyectos que están entregando. O sea, que se siente una pasión que los concursantes tienen para las historias que quieren contar.